El tiempo decidió que me alejará Cuando más necesitaba tu calor Cuando apenas empezaba a volar Me quitaron pues las alas Y me puse a llorar Ya con unos años más aquí me tienes Saludándote como los viejos tiempos Cuando tú me cobijabas en tus brazos En tus brazos Hola, hola papá Pero oí como te ha ido desde ayer Como se ve que el tiempo ya es dibujado Lo malgastado Hola, hola ¿qué tal? Disculpame por no haber venido antes Es el trágico, el trabajo y tantas cosas No puede estar No puede estar No puede estar hacia atrás Que se aprende a volar Aprende a caminar 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 No me refiero Gracias.